Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Venga, te amo mucho! ¡Eres la conejita de mis sueños! Yo también te amo mucho, Han. Te amo mucho, te quiero, te quiero, te quiero. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y te amo y siempre te amaré. No, yo te quiero más. Te quiero infinito. ¡Venga, ¿quieres casarte conmigo? ¡Claro que sí, Han! Te amo mucho y quiero casarme contigo y tener muchos conejitos y perritos de ajo. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, se linda, ganito y estamos aquí en el día 253 en la casa de MyTakingTuffles. Y al fin, chicos, día es oficial, Han y Beca son novios. ¡Y para celebrarlo, Han le ha dado un caramelo de fresa a Beca! ¡Y Beca tiene preparado una sorpresa para Han! ¡Le ha dado una carta de amor! ¡Con esos regalos se han fundido en un tierno abrazo, chicos! ¡Ya son novios! ¡Y eso es estupendo! ¡Es lo que todos queríais! ¡Todos queríais que Han y Beca oficializasen su noviazgo! ¡Y ahora sí! ¡Podemos decir que ya son novios oficialmente! ¡Para celebrarlo juntos se han ido al columpio! ¡Una tarde llena de felicidad, chicos! ¡Una gran cita! ¡Vaya! ¡Ahí llega Ginger y Ben! ¡Están estropeándose el momento tan romántico! ¡Chicos! ¡Habéis estropeado el momento a Beca y Han! ¿No veis que no estaban ahí? ¡Cállate ahí! ¡Soy los sujetavelas! ¡Tenemos de dar de comer a estos dos gandules, chicos! ¡Me han estropeado el momento romántico con Han y Beca! ¡Vamos a darle este bandido a Ben! ¡Vaya! ¡Ben se ha compartido un globo! ¡Y se ha tirado un pedo y ha explotado! ¡Vamos a poner lechuga, chicos! ¡Y vamos a poner la piruleta! ¡Y este será para Ginger! ¡Vaya! ¡A Ginger le ha salido una corona de príncipe! ¡Toma Ginger! ¡Una piruleta! ¡Y otra para ti! ¡Ven! ¡Chicos! ¡Tenéis que dejar tranquilos a Han y a Beca! ¡Están cerrando su noviazgo! ¡Vamos a ver que me toca la cita de chocolate! ¡Y monedas! ¡Injecciones! ¡Bien, chicos! ¡Un paquete de cromos! ¡Vamos a ver si podemos completar el álbum! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Ángela está duplicada! ¡También unas orejas de Beca! ¡Y Tom jugando a baloncesto duplicado también! ¡Ese es Han en el hueso! ¡Esa es Beca! ¡Y otra vez Tom jugando a baloncesto! ¡No hemos tenido suerte, chicos! ¡Todavía nos faltan cromos para completar el álbum! ¡Vamos a cuidar al osito! ¡Tenemos que pasar el jabón, chicos! ¡Estaba muy sucio! ¡Hacía mucho tiempo que Ninja no jugaba con él! ¡Fijaos cómo estaba! ¡Pobre oso! ¡Estaba hecho un asco! ¡Después de darle un buen baño, vamos a pasar el secador, chicos! ¡Venga, señor oso! ¡Vamos, Tom, al médico! ¡No, no sabía que te habías puesto malo, Tom! ¡Y te ha salido un moco enorme! ¡Qué asco! ¡No te preocupes, Tom! ¡Te voy a poner una buena inyección en el culo! ¡Y ya estás curado! ¡Tom! ¡Te voy a poner aquí a limpiar la casa! ¡Mientras tanto, Ángela está en el cuarto! ¡Debemos echar un poco de agua! ¡Fijaos! ¡Hay unas ricas cebollas! ¡Vamos a echar las semillas para mañana, chicos! ¡Oh, ya está creciendo! ¡Fijaos que ya está creciendo! ¡Todo está floreciendo, chicos! ¡Ha sido la primavera, chicos! ¡Y nos trae amor como el de Becky Han! ¡Ya tenemos dos parejas oficiales en la casa! ¡Tenemos a Ángela y Tom! ¡Que en este momento ya sabéis que no atraviesan su mejor momento! ¡Ya sabéis que Ginger está ahí un poco en el medio! ¡Y tenemos oficializadas ahora mismo a Gany y a Becca! ¡Que están viviendo su luna de miel! ¡Fijaos! ¡Se van a dormir juntos! ¡Pero Ben! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Ben! ¡Eres un sujeta, Ben! ¡A tu mires! ¡No ves que están durmiendo pareja! ¡Y tú mirando ahí! ¡Eres un mirón, Ben! ¡Eso no se hace! ¡Ben está ahí mirando! ¡Pero déjales tranquilos! ¡Sombre! ¡Deja de dormir, Ben! ¡Pues nada, chicos! ¡Aquí vamos a dejar la casa de MyTakingToFace con Ben mirando! ¡Y ahora os traigo también, como siempre en cada capítulo, la nueva actualización de PequeñoGatito! ¡El PequeñoGatito tiene que ir al colegio, chicos! ¡Ha cogido su mochila, pero ha tenido un problema! ¡Se ha encontrado con su amigo el cerdo! ¡Y fijaos cómo ha acabado! ¡El cerdo le tiró la chanca! ¡Y está totalmente sucio! ¡Tenemos que bañar al gatito! ¡Le pasamos la toalla, chicos! ¡Hay que sacarle! ¡Y parece que está mejor ahora! ¡Vamos a darle de comer al gatito, chicos! ¡Fijaos! ¡Tengo las ricas galletas de pescado! ¡Vamos, gatito! ¡Hay que comer bien! ¡Qué buenas están las galletitas! ¡Están buenísimas, chicos! ¡El gatito se las va a comer todas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No quieres más! ¡Sí están buenísimas! ¡Así es! ¡Estupendo! ¡Cómelas todas! ¡Están bien los gatitos! ¡Fijaos! ¡Qué buenas! ¡Vamos a coger la mochila, chicos! ¡Vamos! ¡Esperemos no encontrarnos de nuevo con el cerdo! ¡Vamos, gatito! ¡Ya tienes tu mochila llena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez el cerdo! ¡No! ¡Otra vez el cerdo! ¡Otra vez! ¡Otra vez el cerdo! ¡Fijaos cómo me apuesto de nuevo! ¡Otra vez tengo que bañar! ¡Otra vez todo! ¡Otra vez tengo que bañar! ¡Ten mucho cuidado por pasar por esa zona! ¡Es el cerdo! ¡Es el cerdo! ¡Me está ensuciando todo el tiempo! ¡Vamos a secar a los chicos! ¡Y yo creo que ahora sí, eh! ¡Pasa por el lado contrario! ¡Pasa por el lado contrario del cerdo! ¡No te manches, por favor! ¡Ya coges un mochila chicos y ya se va al colegio! ¡Vaya! ¡Parece que ahora sí chicos! ¡Ahora sí ya puede pasar el pequeño gatito y lo hemos completado! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplay en nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!